U-Ha, 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 U-Ha Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Micaela se votó ¿Cómo no? El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota en tremendo revolución Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó y mucho lo gozó Escriherá a Dios Mira, ay, ay, micaela se votó Ch найти a Google Carteune Micaela se votó Torea El bugalú te las votó L else No No Nothing ¡Uha! 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 ¡Uha